Bueno, la Administración Municipal expide el decreto 098 del 26 de abril del presente año por medio del cual se modifica la fecha para la celebración del Día de la Madre. ¿Por qué? Porque primero que todo analizamos pues que el fin de semana que se tenía destinado para ello va a ser un fin de semana muy saturado en el municipio por dos eventos importantes que tenemos que es la primera Copa Toné, pues que es una exposición equina y la cabalgata de mujeres, además de eso tenemos también la competencia del trail running tenemos una saturación en tema hotelero lo cual impide pues que muchas personas no puedan venir a visitar a su madre ese fin de semana. Y lo otro es la Administración Municipal tiene planteado pues una conmemoración para el último domingo del mes de mayo, fue una concertación que se hizo con varios grupos del municipio y por eso pues se trasladó la conmemoración del Día de la Madre para el 26 de mayo.